Música Hey que pasa gente, aquí estamos con una nueva leyenda de Pokémon que se llama Las Islas Fallo Que es un glitch que nos pasa, creo que yo recuerdo que vi en un vídeo que se pasaba por las ruinas alfa o algo así Pero bueno, os la contaré igualmente Necesitas primero un Pokémon con surf, un Pokémon con vuelo y atención al glitch Cuando empieces no puedas terminar el glitch Es decir, que si guardas en el glitch o en otro sitio después de salir se te borrará el juego, ¿vale? O sea, si guardáis en Las Islas Fallo se te borrará el juego, todo lo que has hecho, todos los Pokémon, las medallas, todo Dirégete a la zona Safari y al entrar dile que si al señor de la puerta... Que si al señor de la puerta, me he liado ahí Entra y vuelva a salir Cuando el señor de la entrada te diga ya te vas, dile que no Repite esta operación una vez más y una vez y que hayas vuelto al interior de la zona Safari Salva tu juego y apaga tu Game Boy Encienda la Game Boy y sal del Safari Te das cuenta de que el señor de la entrada te preguntará que si quieres entrar al Safari Como si hubieras entrado en vez de salido Dile que no y salte Ahora surfea por la costa sur durante un buen rato Después de que camines los 500 pasos, sonará el campano diciéndote que debes regresar Y aparece de nuevo en la zona Safari El señor de la puerta te dirá que has tenido buena caza Vuelve cuando quieras Ahora salte de esa cabaña y te encontrarás en nada más y nada menos que Las Islas Fallo Esta ciudad está compuesta de gráficos basura y algunos números Una variante La forma de Glitch City es aleatoria Y su forma será diferente cada vez Incluso pueden aparecer Pokémon salvajes en el agua como Tentacool Además que se pueda surfear Para poder hacer este truco tienes que tener un Pokémon que sepa vuelo y otro con Surf Ve a la zona Safari Paga para pasar y nada más entrar Guarda la partida Resetea o apaga y vuelve a encender y salta a la zona Safari El guarda te dirá Bienvenido a la zona Safari Después de esto ve a Isla Canela Y surfea hasta las Islas Espuma Camina hasta que te salga en esta ventaja Ding dong Tu tiempo del Safari ha terminado Cuando salgas el terreno estará lleno de números Casas partidas, etc Es muy importante que no guardes el juego dentro de esta ciudad Cuando te cases de explorarlo simplemente apaga la consola sin guardar O la partida quedará corrupta Pero bueno chicos Esta es la nueva leyenda de Pokémon Espero que os haya gustado muchísimo esta historia Es un poco raro Más bien tenéis que hacer unos cuantos controles para poder hacer este glitch Pero bueno Las Islas Fallo tampoco es que sea una cosa Muy interesante Pero vamos Más bien os la quería comentar Así que bueno chicos Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo de hoy Y nos vemos en la siguiente Un sobrito y hasta la próxima Adiós